Hola que tal a todos los chicos y chicas gamers de youtube bienvenidos sean a un nuevo video en el canal y bueno amigos en este video les vengo mostrando lo que es el skin que va a contener el mega pack de la novela gráfica de el ascenso de ram para aquellas personas que preordenen una copia que va a salir el 26 de junio van a tener acceso a un mega pack que les puede contener uno de los dos personajes del cómic ya sea el bolt ram o el usil srak de igual manera te va a contener este skin cómic y un emblema del mismo gente y pues la neta a mi si me está gustando mucho lo que es este skin de igual manera les quiero decir que no es la única forma en que pues podremos obtener estos personajes y este skin de igual manera va a estar disponible el mega pack después de unos días para comprar con dinero real y después de un mes o algunos días va a estar disponible para comprar con créditos del juego y para aquellas personas que quieran obtener lo que es el cómic pues lo pueden preordenar por amazon aunque la novela estará en inglés y aún no han confirmado ninguna traducción así que gente si no están suscritos al canal que se suscriban que compartan este video que dejen su mega like y nos vemos en un próximo video chao